¡Vecino! 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 ¡No entré! ¡Dios mío! ¡Qué maldito sueño! ¡Qué susto! ¿Qué fue? Como un poco usted me dice que no entre. ¿Qué le pasa? Lo noto sofocado. Angustiado. Yo iba para el trabajo. Entonces me recorté un rato. Sí. Yo ya me recortaba un rato. Entonces me entré un sueño. Un sueño. ¡Ay vecino! ¡Qué bendito sueño! ¿Pero qué pasó? ¿Qué sueño fue? Porque tiene que ser grande. Grave. Sueño. Es primera vez que me sueño algo así. Y ya no es un sueño. Ya es un nightmare. Nightmare. Una pesadilla. Nightmare, sí. O un nightmare, como usted lo llame. Sí, nightmare. Entonces yo me soñé que del zoológico salió un león. Ajá. Entonces estábamos todos ahí con los vecinos. Entonces el león le dio pa' mí. El león le dio pa' usted. Sí. Me brincó el león. Ajá. ¿Y usted sabe lo que hicieron los vecinos? ¿Qué? Se pusieron a reírse. Entonces el león me arañó. Y yo creo que los vecinos me van a ayudar. Y se pusieron a reírse todo. ¿Cómo va a hacer? Entonces yo quitándome el león. Entonces el león pa' arriba de mí. Y los vecinos riéndose. Y vuélveme tira de nuevo mi araña y los vecinos riéndose. Y yo, coño, sinceramente. Entonces... Ay, Dios mío. Al final entonces el león me tumbó y comenzó a arañarme. Me araña. Me muerde. Y los vecinos riéndose. ¿Te despifarró? Me despifarró. Ay, mi madre. Qué bendito sueño, Dios mío. Qué sueño más malo, Dios mío. Sí, sí, un sueño malísimo, loco. No, no, no. Y los vecinos, Dios mío. Los vecinos. Qué malo, sinceramente. Bueno, sí. Yo, pero sinceramente. Sí, era un sueño. Pero por lo menos le doy las gracias por escucharme. Qué noche más mala, qué sueño. Vesinos, gracias por escucharme. Sí, sí. Yo espero que a usted no le pase lo mismo. Qué sueño, sinceramente. No, no, hermano. Wow, Dios mío. Pero imagínate. Porque hay gente que tiene sueño. Wow. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, de verdad. Sí. Espérese, espérese. ¿Y usted se está riendo? ¡Ah! ¡Ah! Y yo no era uno de los vecinos que estaba en tu sueño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!